A continuación, vamos a ver un breve resumen de los últimos sucesos más relevantes ocurridos en San Pedro Sula. Y es que en las últimas horas la Policía Nacional ha realizado varias detenciones a individuos que han cometido diferentes delitos, entre ellos una fémina y un supuesto coyote. Se requirió a un sujeto de 25 años, el cual fue requerido por agentes de lo que es el Departamento de Delitos contra la Vida. Estuvo en horas de la madrugada cuando se encontraban realizando lo que es una vigilancia en el sector de los bordos del río Chatepe, exactamente por la colonia Planeta, en la ciudad de La Lima. A esta persona se le miró de manera sospechosa en lo que es la calle principal y nuestros agentes procedieron a requerirlo. Este salió en veloz carrera, nuestros agentes lo pudieron capturar y al momento de requerirlo, este portaba lo que es una bolsa color café, la cual contenía en su interior un paquete rectangular envuelto por nylon. Este paquete se supone que contiene polvo blanco supuesta cocaína, estamos hablando aproximadamente que un kilo de cocaína en nuestro país cuesta aproximadamente unos 350 mil empiras. De esta manera se detiene a esta persona. Una fémina de 19 años ha sido detenida por tener una orden de captura pendiente, por suponer la responsable de lo que es el delito de tráfico de drogas, de igual manera. La fémina fue capturada ya que tenía una orden de captura pendiente emitida por los juzgados de esta ciudad de San Pedro Sula en el mes de septiembre del presente año. Y para finalizar también se ha capturado lo que es un señor de 59 años a la altura de lo que es el punto de control en Puente Alto, Puerto Cortés. Se ha requerido a este señor, por suponer lo responsable de lo que es el delito de tráfico ilícito de personas, en perjuicio de la seguridad y la libertad de cinco personas, incluyendo dos menores de edad. A esta persona se le requirió en posesión de 15 mil 400 lempiras de moneda nacional y también lo que son 1 mil 450 quexales, un teléfono celular y un vehículo tipo pico color rojo en el cual trasladaba a estas personas de manera ilegal. Mientras que en actualización de datos, en el Ministerio Público se dio a conocer que el joven vendedor de pan identificado como el Jansi Giovanni Calderón Ortega, de 18 años, sufrió un fuerte accidente ayer tras colisionar contra un camión recolector de basura. Murió en la sala de emergencia del hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. El fallecido era originario de Choloma, Cortés, pero residía en Barrio Barandías. El accidente en el cual murió el infortunado hombre ocurrió en el sector de Ticamaya, San Pedro Sula, Cortés. Este fue un resumen de los sucesos más relevantes ocurridos en San Pedro Sula. Preparado por Román Paz, en edición William Corrales, para el Centro de Noticias, GoTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!